¿Se puede tener una huertita urbana? Sí, claro, se puede. El tema es que la gente quiera. A veces quiere, pero no es fácil. Exige dedicación, ¿no? No exige mucha dedicación. No, no, no. Mira, yo hace cuatro años ya que mido mi huerta en nuestro patio. Yo vivo en Las Higueras, que por ahí los espacios son un poco más amplios. Sí. Y la verdad que fue sorprendente encontrarme con los números que obtuve, ¿no? Que debe ser lo mismo que pasa en cualquier huerta, nada más que no se mide, porque uno saca un poquito todos los días y no es consciente de todo lo que se produce. Yo más o menos en mi huerta de patio, que son 10 metros por 10 metros, estoy produciendo 500 kilos por año de diferentes cultivos, ¿no? 500 kilos. Sí, es mucho, sí, sí. Es muchísimo. Es mucho, sí. Son más o menos 5 kilos por metro cuadrado. Es mucho. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que una cosecha de soja, que es nuestro principal cultivo, está dando en un buen año 400 gramos por metro cuadrado. También son cultivos de secano, es a campo, es otro manejo, es otra historia, pero no hay que menospreciar lo que produce una huerta de patio. Además de que son cultivos que son sanos, ¿no? Bueno, las ventajas que mencionamos siempre nosotros. Sí, sí. Y no lleva mucha dedicación porque también me di el tiempo, porque, bueno, era un dato que me interesaba relevarlo. Y ya en casi 4 años tengo un promedio de menos de 10 minutos, 8 o 9 minutos por día según la temporada, que es un promedio, ¿no? Con una dedicación de unos 10 minutos por día podemos llegar a obtener... Sí, yo lo había leído en el libro de agroecología y no lo creía. Y, bueno, lo medí. Y es realmente así, bueno, nosotros los dos trabajamos, tenemos chicos, o sea, tenemos una vida donde el tiempo libre no es lo que abunda, como en la mayoría de los casos, ¿no? Y, bueno... Quienes querramos emprender este camino novedoso para muchos, ¿no? De tener en el patio de casa o en el balcón a algunos su propio espacio con algo para cosechar, ¿por dónde tendríamos que empezar? Bueno, el primer paso es querer hacerlo, ¿no? La voluntad. Entonces, sí, la voluntad. El segundo es la constancia, porque hay un problema de que a veces la gente se embala y se desembala con las actividades y las huertas no funcionan así. Se requiere, además de dedicación, que no es tanta, sí constancia. Uno no se puede borrar por 10 días, por ejemplo, ¿no? Porque eso requiere un cuidado, requiere una planificación, que es lo que se guía en el orden. Hay que planificar, es decir, lo que se va, lo que estamos sembrando ahora, probablemente se coma en noviembre o diciembre. La constancia viene de la mano de la paciencia, ¿no? Sí. Digamos, todo es un proceso que hay que respetar. Sí, saber, las huertas enseñan mucho, porque enseñan entre otras cosas a eso, decir, bueno, a esperar. Claro. Hay que esperar. En tiempos donde hay tanto vértigo, tanta inmediatez de las cosas, acá no hay nada inmediato, digamos. Un brócoli tiene 6 meses de ciclo, o 5 meses, depende de la variedad, o, bueno, hay que esperar los 5 meses para poder comer. Ni hablar de, bueno, hay cultivos que son, que tienen ciclos más largos todavía. Pero bueno, eso se, está bueno cultivarlo en uno también, ¿no? Es decir, bueno, una vez que eso está rodando, siempre hay algo para cosechar. ¿Esta época es propicia para iniciar, para sembrar que, Claudia? Y en esta época estamos, sobre todo los cultivos de hoja, acelga, lechugas, achicorias, hay cultivos que por ahí no son tan conocidos, como el pak choy, o el akusay, o la colchina, que andan muy bien para sembrarlo en esta época. Algunos de frutos, como las arvejas y las habas. Es una época donde el crecimiento es menor, no tiene la fuerza que tiene la primavera o el verano, pero se pueden hacer producciones muy buenas. Lo que hay que discutir también es los criterios de urbanización que estamos teniendo, porque esto es posible, pero no es posible si todos vivimos en departamentos. Uno puede hacer una pequeña huerta en un balcón, incluso hay, en Nueva York, por ejemplo, hay un movimiento muy grande de cultivos en azoteas. Pero un edificio, la cantidad de gente que vive en un edificio, no se va a alimentar de una huerta en la terraza. Es un aporte y es bienvenido, pero hay que discutir, entre otras cosas, la distribución de las ciudades, hay que discutir el espacio que debería tener cada uno, los precios de la tierra que son prohibitivos para el acceso a una casa con patio, los alquileres que es terrible lo que hay que pagar. Entonces son muchas variables, ¿no? Por ahí uno quiere, pero no tiene esas posibilidades. Hay limitaciones que no se exceden. Pero siempre hay alguna posibilidad, aunque sea mínima, de hacer en algún baldío, de hacer entre varios o en clubes, en asociaciones vecinales. Siempre hay posibilidades para que el que tiene las ganas de poner las manos un poco en la tierra y comer un poco más sano, lo puede hacer. Volvimos al tip inicial, esto de tener ganas. Cuando uno tiene ganas, pone a prueba la creatividad cuando empiezan a aparecer estas limitaciones y siempre va a saber cómo sortear. Y busca las opciones y va a ver que salen. El tema es dar ese primer paso. Bueno, vamos a ver cuánto nos animamos a iniciar esta huertita urbana. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Muchas gracias, Claudia.